La llegada de Gabriel Costa a Matute este 2023 supone una seria amenaza para Hernán Barcos, pues estaría detrás de un importante registro que podría relegar al pirata. Se trata del récord como máximo goleador extranjero de los blanquiazules. El argentino se coloca muy cerca del brasileño Rosinaldo López, quien entre 1990 y 1992 rompió redes en 38 oportunidades. De esta forma, Gabi puede beneficiarse al ser inamovible en el once titular. En su cuenta tiene 29 tantos y cuenta con un contrato por 3 años. Con 32 calendarios, el extremo uruguayo se perfila no solo para superar al pirata y convertirse en el artillero histórico de los victorianos, sino también para entrar en el salón de la fama de Matute, conquistando el título de la Liga 1. Sabemos que tenemos un buen equipo y el deseo a fin de año es ser campeón, comentó. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Gabriel Costa superará a Hernán Barcos y también a Rosinaldo López para convertirse en el máximo goleador extranjero?